A esta sesión plenaria extraordinaria solicitada por cuatro concejales, por un tercio de los concejales de la corporación el día 3 de septiembre. Ese mismo día yo quería antes de empezar y seguir con el pleno, quería que con carácter previo hay un escrito que acaba de entrar ahora mismo que pone como cuestión previa a esta sesión plenaria yo también quiero decir algo como cuestión previa decir si la señora secretaria interventora es consciente que ha sido recusada y si conoce la ley 23 barra 40 de 2015 del régimen jurídico solamente para que coste en acta que coste en acta el tema este también ha entrado este escrito que bueno, yo no sé si quiere algún concejal leerlo solamente vamos a hacer lo más rápido posible el tema este porque creo que está claro por favor, Luis Miguel Buenos días vamos a ver, como consecuencia de la solicitud que hicimos en su momento cuatro concejales y el día 26 solicitamos una serie de puntos que no se nos fueron concedidos como moción de urgencia el día 3 presentamos un escrito donde siete puntos se convertían en 14 lo que parece chocante es que esta mayoría que estamos en la oposición hagamos una serie de peticiones conforme a ley y solicitemos un pleno conforme a derecho y de esos 14 puntos se nos conceda hoy un pleno con 4 entonces, en base a eso hemos vuelto a hacer un escrito que hemos pasado por registro y que vamos a entregar aquí a usted como alcalde para que tenga conocimiento del tema los concejales abajo afirmantes manifestamos que como cuestión previa en esta sesión plenaria nuestra enérgica protesta a la manipulación realizada por el alcalde sobre la convocatoria del pleno excluye 10 de los 14 puntos del orden del día propuesto por los concejales solicitantes de la celebración de la sesión plenaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la ley de bases del régimen local justificando esa manipulación y exclusión de la mayoría de los puntos del orden del día presentado desconociendo absolutamente las propuestas de acuerdo de los puntos excluidos y que a continuación vamos a justificar como son la competencia del pleno y no la del señor alcalde tal y como indebidamente informa el señor tesorero usurpando las funciones de la secretaria titular pues bien, el punto cuarto es indudable que el artículo 50.17 del ROT atribuye al pleno las siguientes competencias ejercicio de acciones administrativas y judiciales a la defensa de los procedimientos incuados contra el ayuntamiento por ello, los concejales firmantes de la convocatoria solicitamos que en los procedimientos que son competencia del pleno actúe como letrado el señor Árvaro Sorris Moure y no letrado impuesto por la señora Ana Isabel Arias concejal de Futuros Serracines y aceptado por el alcalde es falso e ilegal lo manifestado por el tesorero en su informe pues conoce y ha podido conocer sobradamente el que el señor Raúl Martínez Muñoz ha sido contratado mediante varios contratos menores cuya cuantía sumada supera sobradamente la del contrato menor y que esa contratación se ha hecho infringiendo la ley de contratos de sector público en cuanto el servicio se presta lo presta una misma persona superando en cuantía la del contrato menor el señor alcalde corresponde al pleno la competencia del control y fiscalización de los órganos de gobierno es decir de usted y de la junta de gobierno y en el ejercicio de esa función los señores concejales solicitantes del pleno quieren conocer si tienen derecho a conocer y debatir sobre los expedientes para requerir al señor alcalde que cumpla con la legalidad el señor alcalde con estas muestras de su haber oscuro falta de transparencia y poco sentido democrático oculta al pleno estas cuestiones dando muestras de un comportamiento dictatorial respecto al punto 5 así mismo manifestamos nuestra disconformidad por cuanto que el pleno y no el alcalde adoptó adoptó tiempo atrás un acuerdo respecto al que se sigue vigente y se desea modificar para que se manden los correos a las cuentas de los concejales que designen libremente y no a las que usted quiere imponer pero usted ha dado muestras más una vez más del puro estilo maneja dictatorialmente y excluye del punto el apartado 5 como los del apartado 9 sobre el punto 6 se excluye el debate y votación en pleno negando a este órgano legítimo la facultad de pedir información documentos y poder ejercer la función de control y fiscalización que le corresponde en vez de facilitar el normal funcionamiento del ayuntamiento pone trabas indicando expresamente e impidiendo que el pleno pueda solicitar la información de los expedientes que así que estimen oportunos como foro ejemplo el respecto al punto 7 la factura que ha costado el boletín informativo de las fiestas utilizando para ello una propaganda contando medias verdades no, el de las fiestas no el de las fiestas es el que hicieron ustedes informando del medio ambiente básicamente que utilizan para hacer propaganda contratado mediante verdades y gastando dinero de los ciudadanos para publicar lo que a ustedes le interesa en relación al punto 8 porque se niega al pleno el conocimiento detallado del requerimiento de la fiscalía así como la respuesta cuando lo hacen en el ejercicio de su competencia de control y fiscalización de los órganos de gobierno el pleno tiene derecho a conocerlo el 9 excluido es un sentido común que teniendo el pleno competencia para la aprobación de presupuestos también la tiene para aprobar las modificaciones eliminando la consignación presupuestaria de determinadas partidas pero respetando los gastos y pagos que se hayan efectuado hasta la fecha de la modificación lógicamente el pleno es competente para solicitar los informes que estime oportunos y el señor alcalde está suponiendo que no se va a cumplir con el procedimiento ¿por qué? sobre la exclusión del punto 11 el artículo 50 del ROT establece que es competencia del pleno en su apartado 15 detalla como competencia del pleno la concesión de arrendamiento sucesión de uso de bienes por más de 5 años y en el apartado 21 indica que la aprobación de la forma de gestión de los servicios y del mercado es titular municipal dedicado y a prestar servicio público máximo cuando el pleno aprobó un pliego de condiciones y según el artículo 22 2 de la ley de bases de régimen local dispone de correspondientes dispone que corresponde al pleno la aprobación de las formas de gestión de los servicios nuevamente el alcalde hurta la competencia del pleno sacando este punto del orden del día respecto a la exclusión del punto 14 resulta curioso e indignante que el alcalde niegue al pleno la facultad del derecho de publicar en la página web del ayuntamiento queriendo ejercer un monopolio sobre la misma cuando se sufraga con fondos municipales y no particulares suyos por lo cual debe de dar participación a esta a esta a esta minoría mayoritaria máximo cuando este alcalde está refrendado por la mayoría de los vecinos del pueblo no habiendo sido ni cabeza de lista en la selección señor alcalde yo creo que tiene tiempo para marcharse limita cuando pueda eso lo decía nada ya lo oímos machese usted señor González ¿de acuerdo? bien vamos a seguir vamos a seguir diciendo ahora mismo es decir con el protocolo como se suele decir y con el régimen y con el ROC y todos ustedes lo que ha señalado exactamente el día 3 que antes de previamente de hacer estas dos conclusiones que he dicho la señora secretaria que usted lo obvia aquí está de vacaciones perdón está de baja de cualité entonces yo como alcalde lo que digo al vicesecretario que está haciendo sus funciones le pido que por favor me haga un informe sobre los la petición que hacen todos los concejales ¿no? entonces este informe si ustedes lo tienen en la carpeta es este que está aquí y no voy a leer porque si no estaríamos aquí hasta las 12 de la noche si se va a publicar una vez terminado aquí igual que ustedes lo tienen lo tendrán también todos los vecinos que quieran entrar en el portal de transparencia entonces este informe de estos 14 puntos que lo señala uno por uno y lo detalla a continuación muy expresamente dice que solamente son competencias del pleno y se pueden entrar al pleno estos cuatro puntos los cuatro puntos que hoy vamos a debatir aquí los cuatro puntos que es el uno el dos el tres y el diez es decir el tema de la votación para dejar bueno luego lo iremos reseñando por lo tanto estos son los cuatro puntos que hoy vamos a debatir aquí y ninguno más es decir ninguno más porque así lo ha dicho el informe del secretario interventor que estaba en este momento es decir este hombre pues como vuelvo a repetir le pedí el informe lo hizo sabéis que solamente viene aquí martes y jueves y bueno pues el hombre pues sí sabía que estaba de abajo la secretaria pero tampoco supo cuando se dio de alta es decir pero lo 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 dio por registro cuando el día que viene no me acuerdo si fue un martes o un jueves el día 13 si no recuerdo mal quiero decir entonces que esto es lo que vamos a debatir aquí y ya está y vamos a empezar si os parece con el primer yo quería también decir una cosa es decir en un principio se había convocado para el día 24 24 porque es verdad que eso fue no un fallo sino que creíamos o yo creía que se empezaba a contar desde el día siguiente que se presenta el escrito por los concejales cosa que parece ser que no estaba equivocado empieza desde el día desde el momento en que se presenta es decir del mismo día 3 entonces si echamos la cuenta como dice al cabo son 15 días hábiles y se convoca después del 15 día a las 12 de la mañana entonces quiero decir con esto que bueno que se ha hecho todo según sea nos han dicho nos han informado y nos han como dice el informe con su permiso señor alcalde estoy viendo que la resolución suya me imagino que la habrá leído aquí hay dos errores bastante manifiestos la convocatoria no la ha convocado Antonio Salvador sino el señor San Pedro primer punto segundo leo que pone concejales no ha escrito a la corporación eso creo que me lo debe usted explicar porque yo no he entregado nunca mi acta de concejal y en numerosos plenos señor acusado señor Javier Laguna no me interrumpa señor acusado Javier Laguna no me interrumpa por favor por favor continúe si queremos si hacer es cuando lo hacemos cuando me interrumpa llame la atención usted diga lo que tiene que constar en acta y la secretaria tomará nota que constar en acta quiero que me explique a ver de donde saca usted o quien sea no ha escrito los señores procesales y el porqué se pone al señor Antonio Salvador una convocatoria en pleno que él no ha firmado y me gustaría también que me contestara y esta con la última el informe del señor secretario interventor quiero entender de que de que se emitió estando ya la señora funcionaria titular en su puesto lo acabo de decir ahora mismo señor Gala lo acabo de decir ahora mismo es decir este hombre viene dos días pero bueno consten hasta y que consten hasta lo acabo de decir puede contestar algo no ha escrito puedo repetir si se va aquí el señor ahora mismo no te lo puedo decir si hay un error una errata pues será una errata de las muchas que hay últimamente tanto en los máster y todo esto todo el mundo ve errata hasta el presidente del gobierno por lo tanto a lo mejor hay una errata se va a ver y se subsana si hay una errata y ya está y punto es lo único que puedo decir ahora mismo vale vamos a hablar de política vamos a ver el día 24 el día 24 bueno ha habido miren señor Mariano Blanco señor Mariano Blanco le voy a contestar usted sabe perfectamente que como estamos ahora mismo si no lo sabe se lo voy a decir yo que sí que no lo sabe es decir cuando se produce desgraciadamente una baja como es baja por IT por la señora secretaria de ventana bueno pues al venir son tantas las cosas que hay que remover hay que decir que hacer si hay que hacer un informe si hay que hacer los claveros en los bancos si hay que todo esto nos lleva un mare magnum mare magnum de documentación de papeles y siempre y siempre y volver a decirlo en este caso como así está de manifiesto y así lo he dicho previamente antes de empezar este pleno es decir que no hay un buen film porque ya se sabe que no hay un buen film por lo tanto pues yo no sé ahora mismo si ha sido la señora secretaria si ha sido el abogado si ha sido posiblemente si ha sido la señora secretaria no lo sé posiblemente pero si a lo mejor usted lo sabe no lo sé yo que usted tiene más información que yo a lo mejor seguro seguro vale pues ya está la segunda pregunta luego que costen hasta mis preguntas no se le puede usted dígame dígame que a lo mejor tiene usted una información usted tiene esa información no yo quiero saber bueno pues yo yo le estoy diciendo que solamente he pedido un informe y ha sido al secretario que estaba aquí le estoy diciendo que no que no porque no se le ha pedido que no se le ha pedido vamos a ver sí sí transparencia toda la del mundo toda la del mundo bueno no hay vamos a seguir con el vamos a empezar con el orden del día con el primero es decir el primer punto del orden del día es votación para dejar sin efecto las competencias delegadas en la junta de gobierno asumiendo estas el pleno de la corporación sin delegación alguna votos a favor de quitar la competencia de quitar la competencia nosotros no es decir como comprenderán comprenderán y así lo hemos manifestado tanto en el primero el segundo y el tercer voto nosotros no vamos no vamos a tener y vamos a votar ni si ni no es lo contrario es decir voten ustedes ustedes han quitado la esto por lo tanto nosotros no votamos lo normal es que manifieste lo normal es que no votamos ya estamos nosotros lo normal es que pedir votos a favor no se encuentra todo lo que usted queda pero yo nosotros no vamos ni siquiera ni a plantearnos el tema de votar porque creo pero bueno eso ya queda cada uno para su adentro es decir porque hay una cosa que yo creo que ustedes no están teniendo en cuenta es decir digo por la parte que me corresponde bueno yo creo que todos no a mi solamente a todos creo que todos nos conocemos todos hemos estado adentro todos hemos estado gobernando unos con unos otros con otros porque así lo decidió en su día el pueblo de siete partidos y todo el mundo con representación y yo lo he dicho muchas veces en mi tema muchas veces lo he dicho digo coño lo que nos está diciendo el pueblo algunas veces es que nos pongamos de acuerdo en algo pero bueno como no es así pues no ha sido así es decir en este caso pues ha habido ciertos los cambios que había una legislatura ya vamos ya por el tercer cambio o sea el segundo uno sí ahora el otro otro para allá otro para acá otro para allá quiero decir con esto que como esto es atípico este pueblo es atípico este ayuntamiento corporación es atípica pues entonces bueno pues pues ya estamos en la pelea en la lucha de día a día como quien sabe tú y como quien sabe los que estamos más a tiempo aquí me refiero a Galas que estamos a tiempo aquí y contigo también que has estado a tiempo aquí y hemos estado y cosas que hemos hablado y que quedan para mí para ti para mí para ti nada más porque quedará para nosotros nada más eso tenerlo en cuenta lo que se ha hablado una vez y lo personal quedará para nosotros y quedará para nosotros pero sabemos lo que tenemos y sabemos con qué estamos jugando por lo tanto a partir de ahí cada uno que sea responsable que sea responsable de sus actos y sus hechos porque estoy seguro y ojalá fuera mañana mismo hubiera elecciones municipales y yo creo que el pueblo tendrá que decidir en su momento lo que tenga que decidir por lo tanto ya está y ahí estamos y estamos todos en el pilo de la navaja jugando todos con el famoso perdón con el famoso rock que nadie se salga de aquí hostia que me da el palo que nadie se salga de aquí a ver esto me lo dice esto no me lo dice y en esa línea es donde nosotros y yo personalmente y la corporación que estoy ahora mismo en el equipo de comisiones estoy mandando nos estamos moviendo a lo mejor nos podemos equivocar o equivocar en algún momento pero lo que está claro es que siempre con informes de los que verdaderamente saben jurídicos de los que saben entonces por eso de los 14 puntos no no si es que solamente pueden hablar de estos 4 podéis decirlo los otros 10 son competencias de la alcaldía bueno pues así lo ha dicho habrá otras instancias ustedes sabrán también que llevan tiempo aquí algunos más que yo muchísimo más casi todos sabrán que tienen que hacer por lo tanto dicho esto no me quiero extender más nosotros ya se ha votado este punto vamos a pasar al siguiente punto del orden del día dicho esto esto significa que ustedes siempre están con la ley en la mano pero la ley es no pero la ley es la ley para ustedes pero que no la ley para ustedes para que ustedes entiendan como mayoría que están gobernando esa es la ley que ustedes tienen y los demás estamos fuera de ley pero que no si fuese al revés si fuese al revés que estarían ustedes poniendo aquí pues yo que sé estarían quemando las pateras sin embargo ahora no les interesa hablar del resto de los puntos y no es democrático y no es democrático y si es democrático votar o no votar claro que está votado lo que tiene usted que hacer es callarse cuando los demás hablan y respetar las palabras y usted pedir la palabra perdón vamos a pasar perdón vamos ¿qué queréis? callar al pueblo callar a los inmigrantes ¿qué queréis callar a todo el mundo? el pueblo hablará el pueblo hablará sois unos prepotentes arrogantes arrogantes prepotentes por mucho por mucho que insultes por mucho que insultes Luis no vas a llevar más razón no me voy a enfadar no me voy a enfadar para nada pero dejen ustedes hablar vamos al segundo punto perdón vamos a ver pasamos al segundo punto del orden del día que es votación para dejar sin efecto el acuerdo de creación de la Junta de Gobierno suprimiendo este órgano al no ser de existencia obligatoria por ley en el municipio como freno de Torote pues es su población no llega a 5.000 habitantes y el alcalde no cuenta con el apoyo de la mayoría del miembro de la corporación pero bueno es verdad que aunque no contara con el apoyo es decir por eso lo traemos a pleno se puede traer es verdad que aquí se hizo y lo sabéis los que habéis estado tanto de una vez conjuntas y de otra vez juntas de que se ha hecho por agilizar por agilizar el tema pero es verdad que no puede un municipio de menor de 5.000 habitantes no tiene por qué tener juntas se ha hecho en su momento pues para agilar el tema por lo tanto este punto si se trae por eso se trae y vamos a votarlo votos a favor bueno pues de lo que quiere de la junta de suprimir este este órgano votos a favor usted tampoco vota no te he dicho al principio que de los cuatro votos de los cuatro votos no vamos a votar nadie ninguno es que hay que hay que saber de política hay que saber de política y usted de política sabe poco un poco para eso está usted que es el político y con quienes ha liado menos porque lo único que quiere es imponer y no dar participación vale pero vamos a ver señor señor luis miguel usted que es político usted que es político según dice es político yo no sé a qué viene decir que no que tengamos que votar a la fuerza que quiere que vote que no quiere que votemos que no si le he dicho en un principio un reentré el hecho de que estos puntos creemos que están fuera de lugar porque hacia el cabo hay un momento un momento un momento por favor un momento que quiere usted tener todas las competencias en la minoría yo no quiero tener todas las competencias en política hay que llegar a acuerdos o llega usted a acuerdos y no puede gobernar márchese márchese señor González señor González que limita que se marche señor González dígame tiene los días contados muy bien tiene los días amalados márchese muy bien vamos a votar bueno habéis votado ya ¿verdad? muy bien pasamos al cuarto punto que si no al tercero si no te importa ah perdón 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 es verdad si 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 los pones tú y encima no sabes cuáles son si 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 yo no lo he puesto lo ha puesto quien lo ha puesto tercer punto votación para reprobación y condena de la actitud del alcalde don Francisco Galera Santiago y sus concejales doña Ana Isabel Arias López doña Iris Garahona Díaz y don Incuentro Esperanza Gutierrez y don Javier Laguna Díaz aquí en este punto si me permití yo si quiero decir algo no sé si si pero es decir aquí me parece esto me parece a mí de como diría aquel de película de Buñuel ¿no sabéis aquel de Binderío de Vista en Marcha? algo parecido es decir y hablo por mí y luego hablará cada uno por cada uno es decir que a mí me vayan a reprobar alguien que ha estado aquí alguien que ha estado aquí 16, 18 años que ha dejado la lacra que ha dejado que todavía le recuerdo que está por justificar los 2.500 euros de la fiesta señor Mariano Blanco que está por justificar y pagar y abonar el 50% de las costas de la señora Ana Aria el 100% de las costas del señor José González ¿está en el orden del día eso? ¿eso está en el orden del día? sí, está en el orden del día reprobación reprobación sí señor político sí señor que solamente que no ves que me lo hayan contado no, no es que lo he visto yo lo he visto yo aquí el día a día el día a día aquí el día a día aquí y esto lo pueden decir y esto lo pueden decir perdón, por favor por favor por favor silencio no tiene usted la palabra señor Mariano no tiene usted la palabra pídala luego no tiene usted la palabra no tiene usted la palabra que no tiene usted la palabra digo vamos a ver si hacemos las cosas bien no como se han venido haciendo aquí siempre vamos a contar las cosas claras que todo el mundo lo sepa que todo el mundo lo sepa es decir aquí solamente porque yo he estado aquí y lo pueden decir sé que no lo van a decir por respeto y por no sé qué gente de su propio grupo de su propio grupo solamente venía una vez a la semana diciendo dónde están mis 250 euros de la gasolina esto hay que decirlo aquí hombre me van a reprobar a mí a mí me va a reprobar una persona de esta forma María por ejemplo María cuántas veces venías aquí cuántas veces venías aquí los viernes a decir esto incluso quiero recordar y ahí están que ya se verá en su momento se presentó en su día una factura que se cobró de 700 euros de una empresa que parece ser que ni o no ha asistido desde el 2012 ya se verá y lo dirá y lo tenga que decir un fiscal o también Salvador que por su trabajo por lo que sea no lo sé por lo que sea de los 12 o 14 meses que hemos estado aquí yo quiero recordar que un mes o dos meses habrá venido el hombre pero bueno será porque no podría lógico pero a mí que llevo todas las mañanas aquí de las 8 de la mañana tras 3 de la tarde por la noche sin cobrar ni un duro me van a reprobar a mí a mí o sea decir por favor por favor por favor por favor por favor por lo tanto por lo tanto por lo tanto yo quiero decir solamente esto y no quiero decir más porque porque yo creo si yo creo que sabemos todos donde estamos todos todos sabemos donde estamos y con quien estamos y vuelvo a repetir lo que he dicho al principio ojalá ojalá las elecciones fueran mañana mismo se lo digo con todo en la mano ojalá ojalá yo he terminado no sé si alguien más quiere decir algo a ver Javier después Hipólito después Mariano con su permiso con respecto a este punto pretenden hacer ustedes una repoblación de este equipo de gobierno cuando ustedes tienen primero que justificar lo primero y fundamental su trabajo ya que en tres años de legislatura que llevamos no han sido capaces de traer a este pleno ni ninguna propuesta ni ninguna moción para el bien de este municipio solo han traído discordia entre los vecinos ustedes como el señor Mariano Blanco y como bien ha dicho el señor alcalde que tienen todavía por justificar por enumerar algunas de las cosas los 2.500 de las fiestas el tribunal de cuentas además de que el día a día de estar faltando a los plenos sin justificación y sin motivo alguno hasta el tribunal de costas que lo pagó el ayuntamiento al abogado del señor Mariano Blanco lo pagó el ayuntamiento que fue a Gil Robles y su abogado pidió la devolución de las costas de este juicio y fueron ingresadas en la cuenta directa del señor Mariano Blanco todavía se permite en ustedes el lujo de venir a decir aquí cómo se deben hacer las cosas por cierto hablando de dinero señor San Pedro va usted a devolver el dinero que por un error cogió de las navidades del 2015 en las cuales la señora Ana Arias le facilitó a usted cerca de 300 euros de un mandamiento que tenía ella para que usted comprara caramelos para la cabalgata y unos abetos que se lo dio delante mía el dinero usted trajo las facturas las dio contabilidad sin decirle que eran de ese mandamiento a usted le han ingresado ese dinero le han dado ese dinero y usted ha callado y se ha guardado esos 300 euros y ahora se los están reclamando sin justificar todavía a la señora Arias son 300 euros que usted tiene que ya lo hemos hablado en varias veces lo hemos hablado varias veces y usted siempre ha sonreído y ha dicho que tenía que mirarlo pero ha pasado ya casi dos años desde que empezamos a mirar esto además como anterior como anterior responsable de la consagralía de urbanismo a la cual se le solicitó la colocación de bandas reductoras de velocidad en varias calles del municipio para la cual se solicitó consignación presupuestaria para la compra de 96 piezas de estos reductores modifica usted el pedido pide 48 y en lugar de dar ejemplo y colocarlos en alguna de las zonas donde los vecinos lo han solicitado lo coloca en la puerta de su casa el primer sitio en la puerta de su casa en vez de colocarlo donde hay parques para niños en la puerta de su casa porque es muy importante continuamos con ello porque además modifica el pedido y pide unos hitos que todavía no sabemos para dónde son y un cartel direccional para sostituir el de la carretera que creo que ahora en este momento no hace tanta falta como puede hacer falta la precaución y la reducción de la velocidad en los parques con los niños parque de la iglesia que se ha solicitado en arcos del sol que se ha solicitado por la velocidad que cogen y en el jardín en dos zonas distintas pero usted se los pone en su casa que eso está muy bien claro ustedes nos instan a que retiremos el requerimiento que en el la solicitud que tenían el requerimiento que se les comunicaba a los actuales arrendatarios de los locales municipales que están en el mercado requiriendo requerimiento que lo único que se comunica a algunos de ellos es que su contrato está vencido por lo cual según dice la ley tienen que abandonar para volver a licitar porque lo dice la ley no porque lo imponemos nosotros y además les damos el importe de deuda que tienen con este ayuntamiento que son deudas muy elevadas usted las conocerá porque era concejal de comercio y lo llevaba usted cosa que no ha hecho nada más que una cosa los llamó aquí para decir que tenían que pedir la nueva licitación la cual es del 2016 la nueva licitación no es actual es del 2016 la cual no se puede pedir como usted la dice y menos con una deuda como tienen los comerciantes tanto usted que no ha hecho nada que no ha hecho nada a lo mismo que el señor Gala que anteriormente fue usted que usted concejal de comercio y tampoco intentó de mirar y recaudar el dinero para las arcas municipales que es dinero del bien público de lo único que se ha preocupado usted en el centro comercial ha sido de colocar en el patio del edificio un césped artificial y unos bancos poniendo un puerto aproximadamente de unos 1700 euros cosa que nos enteramos al resto del equipo de gobierno cuando está puesto sin consignación presupuestaria sin autorización de nadie y sin usted poder hacer ninguna compra usted se ha dedicado a comprar y usted viene a decirle que el señor alcalde hace lo que quiere y que no es demócrata usted sí usted lo hace muy bien y como buen político que está demostrando que es hace lo que le sale de las narices también podríamos aprovechar que el señor San Pedro nos informe a todos los aquí presentes cuál fue el motivo de su viaje a Salamanca a interesarse por las máquinas que se decidió vender por su mal estado y ustedes en aquel momento revirtieron la operación que aquí hay que agradecer a ustedes y a la buena gestión del señor Salvador el importe que se gastó en esas máquinas para que las máquinas a los dos días estuvieran otra vez rotas y la barredora no ha vuelto a responder ya después de gastarnos cerca de 17.000 euros cuando ustedes recuperaron las máquinas cuando ustedes recuperaron las máquinas recuperaron las máquinas haga usted el favor ahora usted de callarse ahora Siguiendo con esto del viaje del señor San Pedro porque todavía no sabemos qué función tenía ese viaje si supuestamente ya que había negociado aquí con la empresa la compra del precio de estas máquinas esta información se nos ha facilitado y la conocemos por lo expuesto por el abogado que ustedes contrataron para la denuncia del caso de poder empresarial ya que en ningún momento informó de este viaje y su motivo el antiguo equipo de gobierno no tenemos claro si presuntamente fue a realizar otro tipo de negocio Usted se permite en el lujo sin haber visto ni estudiado el presupuesto que se presentó del año 2018 de votarlo en contra me mando al municipio y por supuesto y más importante a los vecinos de subvenciones ayudas a familias becas policía local para la tan necesaria seguridad ciudadana obras de inversión mejoras y acondicionamientos de parques y de zonas deportivas inversión y mejoras en la urbanización del jardín de Sarratines arreglo de caminos y un largo etcétera vienen hoy a recriminarnos y a ponernos en tela del juicio a este equipo de gobierno y a decir que nos van a nombrar personas no gratas calificativos sin ningún valor jurídico ustedes sí que son personas no gratas por esta situación que he mencionado y por muchas más que hay que si no esto sería muy largo muchas gracias hipólito tenías tú la palabra luego Ana y luego Paco empiezas tú perdón pues Ana puedo responder a Javier sí pero vamos a ir por parte porque es que tenían pedida antes la palabra a Ana luego hipólito luego Paco a Gala y luego por lo que se me está acusando bueno hombre pero luego tiene toda tarde la reprobación queremos aclarar queremos aclarar que se trata de una figura política que no está recogida en ningún reglamento reprobar a un político no es más que una forma pública de expresar que no se está de acuerdo con alguna decisión o actuación que haya llevado a cabo viniendo de ustedes esta solicitud de reprobación no será algo que nos afecten demasía que nos quite la motivación para seguir en nuestros cargos o que nos haga abandonar este gobierno les queremos aclarar que todo lo contrario el hecho de que ustedes nos reprueben da una clara imagen al pueblo de la calidad humana de todos ustedes miembros de esta corporación y también de las grandes diferencias que existen entre ustedes y nosotros por fin ahora a escasos nueve meses desde las próximas elecciones municipales toda la corporación ha dado su cara ya no hay engaños no hay chantajes ahora todo el pueblo sabe quién somos cada uno de nosotros y qué queremos cada uno de nosotros ahora ya no hay disimulos ni caretas ahora todos esos que han estado camuflados persiguiendo objetivos claros y personales están con los que siempre estuvieron la verdadera oposición al gobierno del señor Blanco está ahora gobernando en minoría pero gobernando haciendo muchas más gestiones por este pueblo de las que han hecho en años de gobierno nuestros antecesores en los últimos días a mí personalmente y a la formación que yo de la cual soy portavoz se nos ha acusado de apoyar a los peores alcaldes que ha tenido este municipio no puedo dejar de manifestar que ya que existió un claro boicot a que nuestra formación liderara la alcaldía en unas negociaciones de las que fuimos excluidos por el resto muestra de la clase de personas que componen esta corporación aludiendo a eso que usted decía de que queremos imponer y no somos democráticos en su fecha sí lo fueron todos los demás por eso nos excluyeron debo ahora aclarar que a pesar de estos principios casi al final del camino de estos años de legislatura futuro serracines se manifiesta orgullosa de las decisiones tomadas en tanto en cuanto a los apoyos realizados en las dos personas que han ayudado a salvaguardar este ayuntamiento de personajes como ustedes el señor Javier Laguna y el actual alcalde Francisco Galera con sus virtudes y sus defectos como todos nosotros han dado lo mejor de sí mismos y lo siguen haciendo para ayudar al desarrollo de este municipio que algunas personas como todos ustedes quieren mantener en la ignorancia en la mentira y en tiempos arcaicos sin trabajo y sin oportunidades para los vecinos estos periodos en los que futuro serracines ha apoyado a estos alcaldes sin importar quién tuviera más o menos derecho para liderar la alcaldía del municipio sino simplemente con el interés de colaborar con el pueblo han servido entre otras cosas para que ellos sepan la verdad sobre los miembros de futuro serracines tan calumniados siempre por una oposición irresponsable con mentiras que solo soportan las redes sociales no los documentos legales también ha servido para que se dieran cuenta de la verdadera personalidad de algunos de ustedes a los que en su día defendían de su moralidad y de su juego sucio y contaminado además han tenido conocimiento de primera mano de la realidad del funcionamiento de esta entidad local de sus trabajadores y del comportamiento de alguno de ellos durante años tratando de esconderlo y engañarles con denuncias falsas para que todas las personas que hoy componemos el gobierno y para una gran mayoría de trabajadores nos han hecho evidenciar la calidad humana de algunas personas que han pasado por aquí y otras que aún a día de hoy siguen estando por tanto solo puedo agradecerles hoy este gesto que nos diferencia claramente de todos ustedes esta actitud y comportamiento ya que si les parece que es reprobable nuestra conducta esto habla por sí solo de cuál ha sido la suya durante años y cuál es la que quieren volver a mantener en caso de volver a gobernar también decirles que si utilizaron la mitad de sus esfuerzos en denigrarnos los utilizaran en hacer algo por nuestro municipio y que fuera un poco mejor sería algo que los vecinos podrían agradecerles hace un poco poco más de tres años a nosotros a los miembros de futuros serracines se nos dijo que lo importante no era quien fuera alcalde que lo importante era que todos juntos sacáramos este pueblo adelante nosotros hemos dado ejemplo hicieron una moción de censura de la cual no deben sentirse orgullosos ya que la hicieron con engaños y mentiras y futuros serracines salió del gobierno un año y unos meses después decidimos de nuevo apoyar a un alcalde que había sido rival y antagónico al menos en ideas en una cruenta campaña electoral que quizás a más de uno le vino bastante bien sin embargo decidimos darle nuestro apoyo ya que en esa época pensábamos que de lo malo era lo mejor ahora podemos decir que en los meses que hemos estado en este gobierno nuestro actual alcalde tiene más sentido común más preparación y más responsabilidad con este municipio que muchos de los responsables municipales de legislaturas anteriores y por supuesto no cabe comparación con ninguna de sus personas de nuevo solo me resta darles las gracias en mi nombre y en el de todos mis compañeros de futuros serracines por traer y aprobar esta reprobación sobre nuestras acciones ya es hora de que el pueblo sepa la verdad muchas gracias lo vas a ver lo vas a ver el pueblo perdón quiero por favor que se apunte al acta de hoy gracias a ver cuando me toque a mí hola buenos días yo ya se ha dicho algo de lo que voy a leer aquí pero no obstante como lo tengo escrito y por repetir las cosas pues tampoco viene mal porque así lo memorizamos mejor antes de que se proceda a la votación de este punto del día quiero hacer valer ante este pleno este pleno municipal hechos que de alguna manera contradicen lo que hoy se pretende hacer aquí voy a comenzar por María Cortés Balbuena usted viene a este pleno con el presunto descaro de nombrarnos personas no gratas al equipo de gobierno actual usted que ha cobrado de una forma fraudulenta presuntamente 700 y pico euros de una venta de un aire acondicionado usado con una factura emitida fechada días antes de las elecciones del 2015 de una empresa que había cerrado en el 2013 y que ya en su día de aquel mismo año informé a la secretaria interventora que no procedía a pagar esa factura y que una vez se produjo la moción de censura en octubre de 2016 volvió a presentar a cobro la factura que sí le fue abonada por talón con la aceptación de la señora secretaria usted usted ha estafado presuntamente a este ayuntamiento usted que es capaz de presentar esa factura de una empresa que se había cerrado por proceso judicial en el 2013 usted que ha contratado a empresa para el cine de verano la cual ha emitido facturas de muchos miles de euros y que han prescrito su pago sin que hayan reclamado la empresa esos importes que la hemos notificado con la intervención de la secretaria interventora de esas cantidades a cobrar y no han contestado cuanto menos resulta presuntamente sospechoso que una empresa a la que se le debe tantos miles de euros no los reclame durante los más de cinco años desde la emisión de la factura usted no tiene el nivel moral que se necesita para juzgarnos a nosotros en un juicio popular y chequista que es a lo que han venido usted hoy aquí mutatis mutandis don Mariano usted Mariano Blanco viene a juzgarnos usted que ha pagado contra lo que marca la ley 27 del 2013 nóminas y nóminas a concejales y asesores durante el 2014 y parte del 2015 nóminas reparadas por la señora secretaria interventora doña María de la Mercedes Sánchez Fernández usted que recibió en diciembre de 2013 de su primer teniente alcalde Julián Ramírez 9.000 euros de contado de lo recaudado por la piscina y que salvo error hubo omisión no están justificados aún usted que pidió dinero a justificar durante las diferentes fechas de celebración de las fiestas y la justificaba tarde mal y nunca con justificantes que nada tenían que ver con las fiestas del año para el que se había pedido el dinero usted que en el 2017 pidió 2.500 euros a justificar para las fiestas gambas y cohetes y donde no hubo ninguna de las dos cosas y que aún no ha justificado después de pasar más de un año reiterando sus prácticas de años anteriores en los que fue usted alcalde aún están pendientes de justificar los ingresos y gastos de las cuentas de la piscina y hogar del mayor de los años 2003 y 2014 y digo sin justificar porque presentó los justificantes dos años después en el 2015 con manipulación del registro de entrada señor Mariano manipulación del registro de entrada reservándose registros para hacer la posible fechoría y del que tengo diligencia firmada por empleado municipal que acredita tal manipulación del registro usted que tiene el descaro de ir a una cadena de radio a declarar públicamente que habíamos perdonado a un rico del pueblo más de 100.000 euros y por lo que fuimos denunciados ante la fiscalía caso que quedó resuelto por el juez favorablemente a lo que habíamos hecho que no era otra cosa que reiniciar procesos de recaudación separados en vía ejecutiva aquí el único que ha paralizado expedientes en vía de ejecución expedientes en vía de ejecución es usted y su eterno colega de amor y odio Jesús García García hoy es concejal pero con pretensiones de seguir en el gobierno futuro que se forme con las nuevas elecciones sí aquí el único que ha perdonado deuda por escrito y a la oficina de recaudación es usted y usted casualidad al que usted declaró en la cadena SER que habíamos perdonado la deuda de más de 100.000 euros es decir a esa misma persona que usted nos acusó en la cadena SER de que habíamos perdonado 100.000 euros resulta que es usted quien le perdona por escrito a ese mismo señor a esa misma persona usted y además no solamente sino a los allegados a los que figuran en sus listas electorales sí lo digo por su colega Jesús García el que reconoció en un pleno que existía Caja B durante sus mandatos usted que ha sido presuntamente el mayor prevaricador de la historia de este pueblo dando órdenes de disponer de dinero finalista para la ampliación del colegio y lo malversó con destino a pagar anticipadamente las certificaciones de obras que le pasaron los de la construcción SESCOM sin que el ministerio le autorizase la operación de las viviendas sociales y que de no haberlo autorizado más tarde habría cargado la total debacle económica más grande de este ayuntamiento usted que ha dispuesto durante años diariamente de la furgoneta municipal para su uso personal y negocios propios de la hostelería de la calle Alcalá en Madrid usted no va a declarar personas no gratas usted y por cierto ¿por qué las multas de la Guardia Civil de Tráfico de los Llanos de Albacete con la furgoneta municipal por no tener pasada la ITV la furgoneta y por tener el carnet de conducir caducado usted el conductor Mariano Blanco Martín lo tiene que pagar el ayuntamiento ¿me lo puede usted explicar eso? como así consta en los libros de contabilidad esto no es una invención esto está en los libros de contabilidad y los libros de contabilidad dicen muchas cosas Mariano usted que construyó la piscina con dinero de un plan de inversión regional de la Comunidad de Madrid y más tarde aparecieron facturas contra la construcción de esta piscina en el plan de ajuste del 2012 presunta malversación de fondos públicos ¿viene a decirnos personas no gratas a nosotros usted? ¿y qué decir de Francisco Gala? uno de los que ha cobrado dinero sin estar aprobado en pleno y cuyas cantidades están reparadas por la señora secretaria interventora y concedido por la real gracia de Mariano Blanco usted que ha fraccionado deudas tributarias por importe de 2.500 euros aproximadamente a pagar en 18 años cuando era concejal de Hacienda usted que ha venido a esta casa consistorial a violentar al personal trabajador gritando esto es una casa de putas usted no viene a dar lecciones de moral y buen hacer usted que ha declarado en pleno que si no es por su buen hacer el camión grande no se había pasado la ITV espetándoselo como incompetente al que hoy está en su compañero de fila Luis Miguel San Pedro mintiendo descaradamente porque la ITV pasada de ese camión han sido en el 2016 y en el 2018 durante nuestro gobierno y nunca por usted ¿cómo tiene el atrevimiento de venir a declarar no gratos a este equipo usted que ha tenido las competencias de obras y servicios y ha permitido que una máquina adquirida hace 20 años la MINI esté trabajando por las vías públicas sin pasar la ITV sin matricular y sin seguro incumpliendo totalmente las leyes del tráfico y de responsabilidad civil y penal sí, sí también en nuestro periodo primero de gobierno cuando era concejal de obras y servicios don Luis Miguel San Pedro hoy en su fila usted que ha permitido como concejal de Hacienda presuntamente pervabricando al dejar de cobrar los alquileres de ciertos locales del centro comercial generando un plus deudor a añadir a la deuda ya contraída de años anteriores 2014, 2015 2016 y 2017 a los interesados sin haber emitido la mínima exigibilidad de estas deudas causando un perjuicio a las arcas municipales a esto se le llama dejación de funciones ¿usted no quiere declarar personas no gratas? ¿usted que ha dejado de pagar a proveedores Canal de Isabel II Iberdrola Gialsa Urbacer CESPA Serjón cito cito fuentes acta del pleno del 22 de febrero del 2018 subvenciones a devolver a la comunidad de Madrid por importe de 136.839 euros sentencias de contenciosos por no devolver garantías y avales en su momento causando intereses desmedidos y que los han tenido que pagar el pueblo ¿usted? ¿me viene a mí a decir que yo no soy persona non grata? a Silvia como está reciente aterrizada suelo decirle que tome nota de lo que aquí se ha dicho con respecto a la laparrización de expedientes en ejecutiva hechas por su número uno en las listas quien además concedió licencias de obra urbanística de construcción de garajes y de entrega de los documentos solicitados de obligado cumplimiento según diligencia que tengo en mi poder de la que era encargada del registro a Salvador solamente decirle que si después de mentir en este parlamento asegurando que la máquina barredora recuperada de Salamanca con gran algarada y fotos en las plazas del ayuntamiento por parte de todos ustedes y después de gastarse el dinero en traerse la de Salamanca y repararla afirmando que estaba garantizada para mucho tiempo cuando la realidad es que es una chatarra irreparable cito fuente cocentro lo conoce usted cocentro ¿no? hay una cartera valenciana un pozo sin fondo de dinero municipal viene aquí a este parlamento a echarme en cara ¿qué? eso es nada pues eso gracias hilando con la máquina barredora a los Miguel San Pedro Salazar quien vendió por cuenta y riesgo sin conocimiento de ello por el equipo de gobierno que se enteró a hechos consumados fue quien vendió como chatarra a la retroexcavadora y la barredora sin un expediente administrativo y sin informe de la secretaria interventora usted que después de vender estas máquinas hemos conocido que hizo un viaje a Salamanca ya lo ha referido cito fuente alegaciones presentadas por el letrado Álvaro Sorlí Muré ante el juzgado de instrucción número 2 de Torrejón de Ardoz y del que tampoco ha dado información ni razón y finalidad del viaje tengo en mi poder las transcripciones de las conversaciones de su actual abogado con la empresa servicios y repuestos José Miguel Sociedad Anónima y copia del escrito hecho por este abogado al juzgado de instrucción número 2 de Torrejón de Ardoz y que dice así efectivamente nadie del excelentísimo ayuntamiento de Fernando Toró de Serracines encargó a servicios y repuestos José María o José Miguel Sociedad Anónima la reparación de las máquinas nadie del nuevo equipo de gobierno supo donde se encontraban estas hasta realizar una averiguación documental al parecer el que tenía pleno conocimiento de estos hechos era don Luis Miguel San Pedro Salazar quien como se conoce en la conversación anterior se refiere a la transcripción estuvo en Salamanca reuniéndose con dicha entidad como teniente alcalde del municipio donde le hace usted responsable de los trasiegos de esas máquinas y que nosotros sepamos se vendieron en fraude de ley aunque el taller dice que se llevaron para reparar y por encargo de poder empresarial relación mercantil que solo ha tenido usted para este asunto marginando al resto del gobierno usted que ha dado licencias de construcción contradictorias ahora no ahora sí causando perjuicios a terceros y usted que ha concedido una licencia de obras para construir vivienda en parcela inedificable según la sentencia 776 del 2009 de la sala de los contenciosos del tribunal superiores de justicia lo que equivale a una prevaricación absoluta y el derribo de la vivienda construida usted que no respetó las partidas presupuestarias y gasta sin control el dinero municipal usted viene a este parlamento a declarar a las personas no gratas usted que presume de ser sindicalista de UGT desoyendo las recomendaciones oficiales de los dos sindicatos mayoritarios de este país comisiones obreras y UGT persiste empecinadamente en mantener a una trabajadora contratada a dedo sin proceso de concurso o posición manteniendo la ilegalidad de este puesto de trabajo para el que solo se necesita en este ayuntamiento su colaboración por solo dos días a la semana y que como consecuencia de no salirse con la suya votó en contra de los presupuestos para el 2018 con el perjuicio que usted ha causado con esta decisión y viene usted a juzgarnos usted que desde el mes de abril lleva trámite de alquiler de un local del centro socio comercial para la instalación de una academia a cuya interesada le hace entrega de las llaves del local sin que haya firmado por las partes contrato alguno con promesas verbales y que hemos firmado ahora a principio del mes de agosto debido a la reclamación hecha por la interesada porque no le había dado soluciones en todos esos meses nos viene a calificar de non gratos usted que realizó obras de vados a vecinos con recursos municipales sin licencia de obra y sin coste alguno para los beneficiados en horario del personal perdón sin coste alguno para los beneficiados en horario del personal de mantenimiento mermando así los trabajos de mantenimiento del resto de la comunidad a todos ustedes antes de emitir su voto les pediría que se lo pensasen más de dos veces pues si hay que declarar personas non gratas en esta corporación habría que hacerlo a ustedes quienes están en la oposición y no aportan absolutamente nada ni ideas a debatir para un mejor vivir en este municipio han estado ausentes desde el pasado mes de octubre del 2017 a excepción de dos creo que ustedes y se han presentado ahora casi un año después porque se han sentido fuertes por ser seis para no aprobar el presupuesto que ni siquiera han leído como lo ha declarado algún concejal en este mismo foro solo por su inactividad corporativa deberían haber sido sancionados con todas sus consecuencias y solo por esto yo si les declaro a todos ustedes personas no gratas y por cierto les pregunto a todos ustedes por algo de todo esto que se ha mencionado anteriormente ¿han sufrido denuncias ante la fiscalía o juzgados por parte de la secretaria interventora? he terminado Paco tiene la palabra Paco sí señor presidente qué bonito es leer qué bonito es decir que los demás mentimos y qué bonito es hacer acusaciones a los demás que yo si realmente esas acusaciones me estoy dirigiendo a usted si esas acusaciones son ciertas el señor alcalde que ejecute todas las cosas que debe ejecutar y denuncia usted perdón ya usted no le ha interrumpido señor acusado Hipólito Esperanza usted usted señor Laguna acusa a compañeros de que no han entregado dinero de que tal creo presuntamente usted que está en el juzgado precisamente porque faltó dinero de las arcas municipales está en un procedimiento déjale terminar por favor Paco sigue por favor déjale terminar su exposición igual que la de Fato el mundo ahí lleva razón usted que me acusa señor Hipólito de que yo no he efectuado pago le recuerdo aquí públicamente que los concejales no damos la orden de ejecución para pagar es el señor alcalde el que tiene que hacer dicho trabajo y supervisado por la señora secretaria también ha habido una acusación de que se han pagado el tema de los asesores y no asesores y tal quiero recordar y les digo aquí públicamente que hay una sentencia en firme por un juez en el cual dice que no eran asesores sino trabajadores pero ustedes no hacen caso omiso a la sentencia sino que quieren hacer más daño porque la política de Serracine la política de Serracine estuvo bien hasta que entraron ustedes a partir de ahí vienen las discordias los sordios y lo demás perdón usted señor Laguna me vuelvo a usted como alcalde como alcalde aunque le están echando la culpa al señor San Pedro usted es el responsable lo mismo que ahora es el señor Galera responsable lo mismo que su día era el señor Mariano Blanco Martín usted los poderes de poder empresarial los dio usted presuntamente usted tiene una acusación por haber otorgado para para disponer de 10 millones de euros 10 millones de euros a la empresa poder empresarial tal empresa dando ya al señor Galera de alcalde se hizo acto de presencia en este ayuntamiento con unos pagares falsos mandado por usted según él mandado por usted ves dales esto no te preocupes y les callas la boca entonces eso lo dirán los juzgados y lo dirán pues si yo miento o usted sigue acusado y procesado lo dirá el juez lo dirá el juez señor lo dirá el juez parece mentira parece mentira que quieran ustedes quieran ustedes decir que lo único que hacen ustedes las cosas son ustedes que los demás no hacemos nada yo ahí no me puedo dar por aludido como muchas otras de las cosas yo creo que soy una persona íntegra soy una persona trabajadora legal y lo he doy y lo he dado y lo voy a seguir dando todo por mi municipio pero sin artimañas a mí no me han tenido que echar todavía de ninguna parte algunos de los que están aquí presentes por oídas creo que también los han echado ya así que vamos a hacer y eso de que es que no queréis colaborar no perdón no es que no queramos colaborar es que ustedes no cuentan con nosotros para nada solamente contaron usted y la señora Aria para dos días antes de hacer la moción de censura proponerme a la alcaldía para que hiciera una traición esa reunión estuvo usted no me hablaba y si no la señora Aria es testigo no me hablaba y después me dijo estas palabras como resulta que aquí el que estorba soy yo por eso te proponemos a ti ser el alcalde esa es la ética de ustedes esa es el proceder de ustedes por favor ese es vuestro proceder vuestro buen hacer el buen hacer de tener el pueblo como está la barredora que dice el señor y puerto que no la barredora se trajo se reparó y estuvo un año funcionando cuando salimos se volvió a estropear que casualidad eso digo yo que casualidad pero estuvo funcionando y nunca nunca en los años que conoce todo el pueblo ha estado el pueblo en las condiciones que ustedes lo tienen bueno se ha terminado Luis Buenas bueno vamos vamos a intentar justificar y defendernos un poquito de ciertos ataques que parecen bueno dicha las cosas así pues debe ser uno el más malo del municipio porque claro se vierten cosas de difícil justificación yo pensé que yo pensé que ibas a hablar bien Hipólito de mí has empezado bien pero al final te has torcido en mi pueblo en mi pueblo dicen que te has torcido y es que algunas veces la gente parece que tiende de jade hacia un lado usted se calla por favor usted se calla por favor usted se calla por favor que yo a usted no le he dicho nada en todo el tiempo que usted ha dicho barbaridades mías barbaridades mías está usted muy torcido está usted muy torcido comisionista está usted muy torcido comisionista de toda la vida bien y ha empezado usted ha empezado usted muy bien hablando de mí de la máquina y yo pensé que es que al final es verdad que había hecho las cosas bien porque es verdad me encontré una máquina en una serie de cosas que estaban sin ICV rotas etcétera etcétera pero no me culpe usted a mí o sea usted dice que yo he vendido una máquina bueno pues entonces entonces estará entonces estará perdón yo yo seguía que hay tu exposición por favor no interrumpirle y ir apuntando porque hay cosas que hay que contestar luego tanto lo que dice uno como otro yo digo yo digo que yo no he vendido nada no he vendido nada y usted ha dicho que yo he vendido una máquina lo ha dicho usted no lo he dicho yo no le pregunte Luis a él porque si no te va a contestar que lo ha dicho que lo ha dicho recuperemos el magnetofon a ver si lo ha dicho o no lo ha dicho que yo he vendido una máquina y que yo hice unos unos es verdad un viaje hice un viaje sí señor tiene usted razón igual que Salva también hice otro viaje a Salamanca al mismo sitio otro luego voy con usted mentiroso alcalde luego voy con usted luego voy con usted luego voy con usted antes me ha llamado él a mí otras cosas yo digo que es un mentiroso bueno vamos a llevarnos bien bien yo no he vendido ninguna máquina como responsable de mantenimiento como responsable de mantenimiento lo que me encontré fueron máquinas y vehículos sin ITV y máquinas y vehículos estropeados mi misión es que eso funcionase y mi misión era dárselo a quien habitualmente hacía las reparaciones en el municipio que era una persona de aquí porque tenía una cierta relación con los encargados o con la gente de mantenimiento y que era quien se ejecutaba en las reparaciones in situ es decir que se desplazaba al mecánico al propio centro de mantenimiento de aquí del ayuntamiento reparaba las cosas y raras excepciones se lo llevaba a su taller de la gaza no voy a poner nombres para nada pero que casualidad ese señor era un chapuzas ese señor cobraba mucho ese señor era más malo que peor y ustedes ustedes señor alcalde y señor hipólito era con quien negociaba los pagos negociaba las condiciones que por cierto unos aplazamientos si acuérdese usted acuérdese usted pues unos aplazamientos de los pagos de las reparaciones de las máquinas con usted yo conmigo no conmigo no conmigo no conmigo no con usted que era el del dinero el que le gusta donde hay donde hay crema donde hay cremita le encanta a usted donde hay crema donde hay crema se vuelve usted loco bien bien claro claro la cremita la cremita bien estoy diciendo estoy diciendo estoy diciendo cállese por favor pero que se calle pero que usted no que le gusta la cremita que le gusta la cremita bueno vamos a seguir vamos a ver por favor por favor yo te pido por favor pero Luis Miguel te pido por favor porque no sea coño es que hay que ser explícito para que las cosas se entiendan no pero dilo claro pero no agresivo coño claro lo estoy diciendo claro las cosas dicen como son como se han explicado pero tranquilo estoy diciendo que el señor alcalde y el responsable de Hacienda determinaron que esas reparaciones no se hiciesen con una persona que aquí hacía las reparaciones porque cobraba mucho y porque era un chapuzo y era el peor bien la propuesta del señor alcalde ¿sabió esa empresa que yo no la conocía de nada? ni ni conocía la empresa que no la conocía pero vamos a ver que nosotros nos hemos callado cuando han hablado ya está bien no, 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 es lo mismo tú has acusado y nadie ha hablado tú has acusado y nadie ha hablado Paco se te ha respetado un momento respeta me gustaría terminar este pleno bien me gustaría terminar el pleno yo digo yo digo yo digo digo lo que yo digo es lo que es mi verdad otros han dicho su verdad y ha quedado ahí y pues yo me he tenido que callar y comer ciertas cosas pero bueno yo esta empresa que acabo de apuntar el nombre porque me he acordado ahora Poder Empresarial ¿eh? yo no la conocía de nada era una empresa o era una gestoría que llevaba por lo visto seguros y que salió de aquí el consejo fue sí, sí estos señores se dedican a esto y tienen una amplitud de negocio de no sé qué tal y es un señor que tiene un familiar aquí que tiene los seguros aquí con el ayuntamiento y me lo presentaron y de una forma de otra de una forma de otra vía el alcalde que tenía toda la responsabilidad y que se acuerde el alcalde de las veces que venía el infamoso colombiano y se reunía con él en su despacho a cal y canto a cal y canto y este concejal no sabía nada ¿eh? ¿vale? ¿eh? ¿eh? entraron en una digamos una venta y unas reparaciones de las máquinas ni más ni menos y es verdad que a quien propuso ese señor ese de poder empresarial fue un señor que se dedicaba a hacer reparaciones en Salamanca en Salamanca pues igual que pedimos unos presupuestos a unos señores de Alcalde Henares y a unos señores de aquí de aquí hay unos señores que hicieron unas propuestas por las máquinas que estaban estropeadas y que podían repararlas uno que las quería comprar y otro que las quería reparar y el de Daranzo y dentro de las ofertas posibles ofertas que había el que más interesaba el que más interesaba a priori era el de Salamanca que yo no lo conocía de nada cuando pasaron un presupuesto que existe el presupuesto o por lo menos ha llegado a los correos a mi correo no yo no tenía correos los correos eran del alcalde llegaban los correos al alcalde si no que lo justifique el de Salamanca si me ha mandado ni un correo porque yo no tenía ni correo ¿vale? el único correo que tengo es cuando me voy a correr yo bien entonces era el alcalde quien recibía dos correos y él sabía que yo iba a Salamanca a ver la situación de la barredora y los posibles intercambios con las maquinarias que había que ellos tenían que se dedicaban a eso y tal pero a eso no se llegó a nada no se llegó a nada ni vendimos ni reparamos ni nada porque como hubo un cambio de gobierno y alguien pensaba que se había vendido una cosa que no era cierto que es verdad que estaba en proceso y que el alcalde era consciente de todo ello pues nada más cuando entraron las nuevas personas a gobernar solicitaron las máquinas se las llevaron las trajeron no se que y punto pelota aquí nadie ha vendido nada y nadie se ha saltado la torera nada y usted señor Hipólito me dijo esto hay que hacer un concurso no se que no se cual pero no claro naturalmente pero no se había hecho nada nada porque no se llegó a nada entonces no diga usted cosas que no son bien cállese por favor estoy hablando estoy hablando estoy hablando vale aquí lo de los gordillos y cosas de estas esto tiene miga esto tiene miga porque es verdad es verdad que hay vecinos que se les se les ha digamos facilitado los accesos de los vehículos porque se les ha facilitado porque tenían que sacar las placas tenían que sacar las placas de aparcamiento por lo tanto se les ha facilitado pero que eso de que que fuese una cosa generalizada que a todo el mundo se le hacía no no era porque venían porque teníamos que cambiar los bordillos es que usted usted habla y no sabe no entiende es decir que hacemos cambiamos un bordillo cambiamos un bordillo de entrada de entrada a una parcela nosotros o le facilitamos para que saque la placa y previamente se le corta como se hicieron para los pasos de cebra pues si alguno se lo solicitó así pues se le arregló ni más ni menos eso es un servicio que daba el ayuntamiento pero no a amiguetes porque yo sé de algunos que no son amiguetes míos y se les facilitó eso desde el ayuntamiento pero igual que a ese a cualquier otro es decir hay algunos aquí 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 los hay aquí aquí hay algunos aquí aquí y fuera de aquí que no son de mi partido cosa que por ejemplo usted manda a limpiar parcelas municipales o sea parcelas particulares al personal municipal sin ser concejal de 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 mantenimiento en su momento dicho por las personas que que va a mantenimiento me he mandado a hipólico como le voy a decir que no hace usted bien limpia usted las parcelas de estos amiguetes de hipólico bien me tiene usted que decir lo del 776-2009 que vale que yo he autorizado una vivienda y soy prevarico yo no yo no autorizo yo yo autorizar vamos a ver hay un informe técnico del técnico municipal hay un informe del secretario y luego firmo yo o sea pero yo he autorizado una cosa que me van a meter en la casa pero vamos a ver porque hay unos no voy a contestar los informes los informes los informes los firma el concejal posteriormente a técnico municipal y el secretario o la secretaria o el interventor o quien corresponde y ya está pero yo que yo he prevaricado que he hecho una concedida a no sé quién eso será usted con sus amiguetes de las de las cabinas que viene usted a reclamar de sus amiguetes amiguetes de tal no sé qué la vecita o poniendo muchas trabas no sé cuánto la construcción que tal que cual ahora que usted los deja autorice usted una cosa indebida yo no voy a autorizar una cosa indebida ni voy a decirle a la a la técnico municipal que haga una cosa indebida con usted con sus amiguetes bien no sé si con usted tengo algo más la verdad que es triste es triste ah bueno lo del local lo del local otra cosa más lo del local hay una señora interesada en alquilar un local que queda vacío desde el mes de abril como si dice usted febrero o año del año pasado ese local estaba ocupado por cosas municipales por cosas municipales se le dio la llave ¿sabe por qué se le dio la llave? porque pretendía pretendía poner al día el local y tenía que ir una persona lógicamente a pedir y a pasarle un presupuesto nada más la obligación era de 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 mantenimiento o del ayuntamiento en facilitarle las cosas que estaban mal las luces los enchufes no sé qué pintarle el local y vaciarle que estaba lleno de mierda entonces no diga usted que yo le di una llave a una persona y que no pagaba no sé qué no sé cuánto a Dios gracias a Dios gracias esa señora estaba muy agradecida al trato que tenía conmigo porque sin embargo con usted no se ha jodido no se ha jodido usted usted que solamente creó discrepancias en el mercado que tenía a todo el mundo enfrentado y que no hizo usted nada vamos a ver bueno venga Luis venga sí Luis sí bien bien si usted es la más es la máxima persona de la crisis municipal váyase señora Ana váyase déjese usted tranquilo no enfrente usted más a los grupos políticos no les enfrente más lo tiene usted a todo el mundo enfrentado con su actitud es usted una negligente política y demás o sea qué quiere que le diga por lo tanto lo del local tal y que si yo me he gastado me he dejado de gastar había una demanda una demanda por parte de los propietarios o sea de las personas que tienen los locales para que usted contan una vez por favor por favor por favor Luis Miguel esto no se va a consentir coste que coste no 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 pero por favor bajar a bajar al terreno de los insultos creo que no cabe aquí en este pleno vale entonces 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 lo que digo es que a petición de las personas de ahí se iban a hacer una serie de cosas y se puso el césped se pusieron los bancos y llevaban un año y pico o dos años en mantenimiento precisamente pauso y disfrute de los niños que pudiesen ir al mercado por lo tanto esa crítica de que si yo me he gastado tanto y cuanto y sin presupuesto yo no me he gastado seis mil euros en una limpieza en una parte de las hiposotestaciones bueno pues ya está pues entonces pues ya está y si yo me he gastado setecientos euros en arreglar una cosa que 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 lo estaban estaban reclamando por los niños bien lo que quiero decir con esto es que eso está claro está claro clarísimo y lo del poder empresarial que dice el señor es alcalde el señor es alcalde estaba al día del tema de la maquinaria del tema de salamanca decisión suya el titi can el chanchullo el chanchullo cambio de maquina por titi can fue mi fue de él fue de él no hombre no hombre no del perrero del perrero fue del perrero quiero decir con esto quiero decir con esto de que está muy bien echar balones fuera echar balones fuera pero que asuman su responsabilidad y son ustedes unos incompetentes solamente han logrado eso sí el mensaje de Ana Arias es muy bueno es muy tranquilo se ve en una imagen pero ya quedan lejos quedan lejos ciertos comentarios aquellos comentarios esas cosas que se ven dice dice que habiendo visto y estudiado la red de TPE entiende que es necesario tener una red de TPE que rompa el abuso de las contrataciones es imprescindible empezar a ordenar los puestos de trabajo despidiendo despidiendo que si hombre que no son necesarios lo dice usted lo dice usted por un lado contratamos empresas externas y por otro lado echamos a los trabajadores que es algo que ustedes perdón yo pensé que ustedes yo pensé que ustedes eran eh a ver misógenos pensé que eran misógenos no ya llegan a más ya se meten también con los hombres porque en su legislatura cinco mujeres cinco mujeres estudiaron en los nubau despedidas estos son misógenos no ya han empezado con los hombres Raúl bueno ve de trabajando ya ve de trabajando ve de trabajando ya silencio por favor silencio por favor oye que si sigue esto así levanto el pleno ahora mismo levanto el pleno ahora mismo has terminado ya Luis has terminado termina por favor el público se queda callado por favor quiero decir por favor quiero decir por favor quiero decir quiero decir que a la hora de decir cosas y de mentir pues se puede mentir y ya está el famoso rollo no sé de cuánto de los pinos no sé cuánto de los caramelos esa es la famosa caja caja del ayuntamiento ahora que que viene el exalcalde se alía con Ana y va y dice no yo estaba testigo que te dio el dinero yo nunca he dicho ni que me diese ni que no me diese yo solamente he dicho una cosa que a mi se me encargó una cosa que fui y la pagué y que hay unas dudas de si realmente lo pagué de mi dinero como pagaba muchas cosas o si realmente pero claro Javier ya dice no me no que te dio el dinero vale 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 venga vamos termina por favor Luis no podemos estar aquí todas las tardes tío vale has hecho estás defendido ya has hecho toda tu exposición vale yo creo que has terminado ya que si eso que si eso está justificado que si eso está justificado que si eso está justificado yo pago si es que realmente se me ha ingresado ese dinero vale pues ya está pues se merece y si realmente eso es así como ella dice vale pues es verdad que yo nunca he dicho que no pero ahora que lo traigan aquí como que usted debe 300 euros lo de los pinos lo de los pinos vamos a vamos a la universidad de los agrarios compramos unos pinos y tuve que pagar los pinos y por cierto me dieron un papel que yo hablé con Mercedes que eso lo pagué yo que bueno esto salió también de la caja pues dicho las cosas así pues venga salió de la caja y si usted no se ve pues venga pues sí lo que usted diga señora Ana traje un papel de una carpeta no sé si se acordará la señora secretaria dice mire he comprado cinco pinos para navidad uno lo quiere un concejano esto vale 30 euros no sé cuánto si vale vale y si no pues qué le vamos a hacer esto lo que va a dar no sé si se acuerda ella y me dijo pues yo creo que me dijo que si lo valía lo cual quiere decir que se quedaría el papel cuadriculado de un cuaderno de los chavales de los agrarios que no era una factura eran 30 euros y ahora también me lo piden a mí los 30 euros aquellos pero si resulta que uno de los pinos lo quería ella venga Luis vamos a ver vamos a terminar vale y no le gustó porque era porque era un pino americano vamos a terminar vamos a terminar ya vale por favor termina ya por favor vale si no te quito la palabra tío no te quiero quitar la palabra Luis pero yo voy a llevar ya de reloj 35 minutos tío bueno digo joder estás defendido bien yo creo vale tengo la confianza muy tranquila vale pues ya está no he hecho nada indebido y yo no me he metido con ustedes y sin embargo veo que ustedes parece ser que tienen algo contra mí yo no he hecho nada indebido vale nada nada perfecto nada y quien habla de más miente 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 pues ya está vale todo pasaba por el señor Alca otro que pase todo también macho es que se descojone y dale vale por favor por favor a ver quien tiene quien tiene por alusiones quien quiere hablar queréis hablar alguno vamos a ser concretos por favor y rápido porque yo creo que tenemos que ya tenemos que votar este punto vale vamos a votarlo no bueno yo solamente quería no contarle yo tengo aquí apuntado solamente digo porque lo que es lo que es es y es justo esto ha apuntado solamente una cosa para contestarle solamente hago este inciso y ya nada más no hablo dejo pasar a los aludidos yo solamente quiero decir porque esto lo sé porque estaba yo aquí y hay que decirlo hay que decirlo para que lo sepa y que coste en acta porque creo que has dicho algo que no es cierto no es cierto porque lo viví yo estoy hablando con el representante director dueño de todo que era de poder empresarial cuando vino aquí el día que le le cité aquí estábamos todos en el equipo de gobierno bueno todos no estábamos tuyos y dos más creo que era con la secretaria delante y él hizo un un apartado me acuerdo perfectamente con el tema cuando le presentamos con los recibos y todo que debía 18.000 euros no sé cuánto y él dice bueno yo presento un aval que fue una secretaria yo a Alcalá si no recuerdo más tanto de memoria al BBV de Alcalá y aquello era falso pero yo nunca recordé vamos nunca he oído que este aval salió de él de su puño en letra o sea de su puño en letra tú es que creo que has dicho que eso se lo mandó se lo mandó Javier yo él jamás yo lo he oído decir a este hombre que esto fue además era él que tenía que pagar esos 18.000 euros por eso lo que es justo es justo hay que decir las cosas como son delante de ti y delante de mí galera y me gustaría que ya que eres tan sincero tan transparente contaras las cosas como tú las decías antiguamente y ahora estás en otro lado hombre claro que estoy en otro lado perfectamente pero vamos a logramos se hizo acto de presencia requerido por ti y delante de varias personas Jesús García la señora secretaria tú y yo trajo unos pagarés que luego eran mentiras y dijo traigo esto porque me lo ha pedido el alcalde el antiguo alcalde esas son las palabras de él esos pagarés dilo públicamente que no eran valientes quiero decir públicamente quiero que digas que esos pagarés eran falsos ya lo he dicho pero que no soy consciente jamás soy consciente y yo lo digo pero no por ninguna cosa ni por otra vez lo diría no soy consciente de que este hombre dijera que eso lo ha mandado o está mandado por Javier he hablado con Javier para que traiga estos pagarés es urgente para hacer frente a la deuda yo no soy consciente de esto bueno dicho esto tenía la palabra ¿quién tiene la palabra? ¿tienes la palabra tú? venga Javier vamos Paco un matiz un minuto escaso un minuto no simplemente un minuto yo entiendo yo entiendo que he robado muchos minutos yo pero de las pocas cosas que se me habían olvidado lo que se ha comprado para poner para los pasos los muertos estos que se llaman para los pasos de cebre y demás eso es verdad que salió desde urbanismo pero es verdad que se consensuó con en este caso con transporte y seguridad se consensuó con ellos y se pidió en función de lo que él necesitaba es verdad termina ya ya has dicho va a ter dado no pero es que me corta este señor tiene la facilidad la facilidad esa de cortar con si si pero que es que es que yo no he puesto yo no he puesto eso en mi puerta vale vale que no ha quedado claro ha quedado claro no ha puesto mantenimiento este señor y él a Luis por favor pues que lo quiten y lo pongan en la suya está dicho está dicho y costará en hasta que usted es decir que está consensuado con transporte no es que has dicho tú no has dicho pues está por favor que Javier y luego Ana Ana por favor ahora quiero decir vale tiene la palabra Ana y quiero decir también no sé que lo has dicho lo has dicho tú que de misógeno nada de nada a mi me gustan las mujeres mucho es que has dicho que tenemos algo en contra de las mujeres todo lo contrario todo lo contrario pero bueno dicho este matiz por favor Ana hasta cinco despedidas por favor yo solamente a dos o tres comentarios que ha hecho el señor San Pedro que insisto como la lectura que he dado antes le agradezco que me llame negligente que diga que todo esto viene motivado por mí yo insisto yo no sé por qué se empeñan ustedes en darme tanto protagonismo me están haciendo campaña todo de manera gratuita se lo agradezco también eso que me ahorran aunque sea hablando mal es normal que usted piense esto es normal porque usted acaba de decir que cuando le contrataban o tenía que dar placas de unos vados a algunos vecinos entonces ya aprovechando les rebajaba la acera pero que no era una medida para todos que era solo a unos pocos usted que se jacta de ser político desde hace tantos años que ha sido concejal en poblaciones tan grandes donde ha tenido tanta experiencia usted debía de saber que las entidades locales grandes o pequeñas debemos de regular para que no existan agravios comparativos de unos frente a otros entonces es normal que usted entienda que yo hago las cosas mal porque usted todavía no se ha enterado de cómo se tienen que hacer las cosas en una entidad local usted sigue generando agravios comparativos como se han dado en este municipio desde siempre se ha apagado el agua a ciertos sectores de la población se ha apagado la luz de los garajes a otros sectores de la población no le estoy diciendo a usted estoy hablando de un recuerdo histórico si me lo permite y luego usted ha colaborado con todas esas situaciones generando más agravios haciendo rebajes de aceras a unas personas porque han pedido el vado yo le puedo decir que aquí hay muchos vecinos que algunos están presentes y otros lo van a ver han pedido vado han tenido que pedir licencia se han pagado el rebaje de su acera y han pagado su vado mientras que usted ha decidido que otros paguen el vado pidan el vado pero no tengan que costearse ese rebaje de acera me parece bastante injusto y me parece que además no es procedente con el dinero público también ha comentado usted el tema del mercado pues claro usted le sorprende si yo entiendo que le sorprenda porque usted además piensa que lo hace bien porque los demás lo hacemos mal según su opinión son opiniones yo vengo a dar la mía tengo el mismo derecho que usted pero lo que no es de recibo es que a una persona que no se ha firmado un contrato con ella ni un preacuerdo ni nada se le entregue la llave de un espacio municipal para que vayan haciendo cosas haya dentro guarrería o no guarrería cosas municipales o no es un espacio municipal que le corresponde al ayuntamiento y que ese espacio si está dentro de una licitación para poder concursarlo se debe o concursar o cuanto menos realizar una relación contractual con esa persona porque esta persona es una persona como la gran mayoría de todos nuestros vecinos una persona de buen hacer que no tiene ninguna maldad pero que a lo mejor otra persona se siente ofendida porque a otra persona no le han dado dos meses de carencia para ir midiendo ni para ir haciendo encargos y vuelve usted a generar otro agravio comparativo metiendo encima personas que no tienen nunca la culpa de nada que es usted quien provoca estas situaciones y para terminar hace usted referencia a algo que muchos vecinos no sabían lo que estaba usted diciendo pero yo lo voy a explicar por si alguien sabe algo o no lo sabe todo o qué dice usted que alguien limpia parcelas sin consignación por seis mil euros error seis mil masiva y con consignación con un mail a intervención con copia a alcaldía como siempre me he cansado de decir que hay que hacer y cuando se me ha dado el permiso he procedido a la limpieza buscando diferentes presupuestos sí se ha quitado un vertedero de todos los ilegales que había en este pueblo que por eso el contrato de basuras dicen algunos que es suficiente y que funciona fenomenal porque en este pueblo durante más de 20 años había tres vertederos ilegales por eso el contrato de basuras era suficiente porque llevábamos porquería escombros podas contenedores electrodomésticos sin respetar absolutamente nada por un lado al valle que lo ha conocido todo el mundo un vertedero ilegal ahí abajo enfrente del aula medioambiental que ha costado 6.000 masiva para proceder a una plantación de bosque de ribera gratuita que nos ha dado el mapama a través de una subvención de 400 especies y nos hemos gastado 6.000 masiva en limpiar un estercolero que no creo que nos beneficiara a ninguno en nada otro el que estaba al lado del pozo del agua del jardín de Serracines y otro el ilegal punto limpio de Arcos del Sol ahora se llevará cuando esté el nuevo contrato al espacio que el plan general de ordenación urbana contempla como punto limpio que es una parcela municipal de 300 metros cuadrados al lado del cementerio eso es lo que dice el plan general a la plaza de Toros se están llevando cosas mientras viene el camión de la basura a retirarlas porque el camión porque el contrato de basura es actual la recogida de enseres es cada 15 días que como pueden ustedes ver no da porque aquí hay enseres en la calle a diario y mantenimiento lo recoge pero luego se dice que el contrato de basuras es suficiente y que no hace falta aumentarlo ni cambiarlo pero cuando mantenimiento se tiene que retirar las cosas que hay en la calle para que no veamos el pueblo sucio mantenimiento las tiene que dejar en algún sitio con respecto al tema de la plaza de Toros escasamente dos semanas más ya que hay medidas y se van a quitar para hacer otras obras muchas gracias no, no es legal por eso lo vamos a quitar incluida la plaza de Toros yo por las alegaciones vamos a ir terminando vamos a pasar a votación ¿vale? tienen la última palabra por favor Javier y pasamos a votación simplemente dar contestación a dos cosas una del señor Gala y otra del señor San Pedro el señor Gala me dice que si está justificado de que estoy en el juzgado por 4.000 euros el juez lo determinará si es verdad o no o tendrá que venir usted aquí a pedir perdón públicamente lo que usted ha dicho de que estoy en el juzgado por 4.000 euros ¿vale? entonces lo único que le digo es que si el juez dice que es verdad que me llevo el dinero usted tendrá la razón si no vendrá usted aquí y pedirá perdón públicamente no, no ha dicho lo que ha dicho no, no, no no, no ha dicho usted ha dicho que es y yo lo único que he dicho eso lo está diciendo ahora eso lo está diciendo ahora antes ha dicho directamente que estoy en el juzgado por 4.000 euros cosa que es incierta cosa que lo que nosotros hemos mencionado del señor Mariano Blanco y de otros cobros es real y está ahí apuntado y usted lo sabe porque usted lo sabe también ¿eh? entonces y nadie ha denunciado ¿eh? y nadie ha denunciado ¿eh? se está tramitando se está tramitando se está tramitando con respecto a lo que estaba diciendo de Poder Empresarial yo nunca he mandado a nadie venir aquí lo único que se le exigió y fue por el jurídico venir a regularizar pero fue antes de la moción de censura venir a regularizar los cobros indebidos que había realizado yo no le dije traiga usted un talón porque fue un talón con fecha del 20 de no sé cuánto pero fue un talón no un pagaré fue un talón lo que trajo y lo que trajeron ustedes aquí ¿no? perdón fue un talón talones talones don Francisco ¿eh? y yo nunca le he dicho nada simplemente jurídico le mandó un correo diciéndole que estaba cometiendo una irregularidad yo no le he dicho a ese señor vaya usted o como está diciendo el señor San Pedro perdóneme como está diciendo el señor San Pedro que miente pero miente desde el principio hasta el final o sea es usted que está diciendo yo soy el más malo de este municipio no, no usted es el que no vive en este municipio usted es el que le importa una mierda a este municipio y usted es el que ha votado en contra de este municipio ríase ahora ríase que es muy divertido usted es el que llegó a un acuerdo con Poder Empresarial Poder Empresarial trabajaba para este ayuntamiento antes de entrar nosotros porque corría era el corredor de seguros Poder Empresarial con Brocaol ¿vale? y era usted el que tuvo trato sí señor no mienta porque el Pipical lo decidió usted y decidió en el parque que se hacía eso están todos de testigos que en una junta de gobierno o sea, perdón en una reunión de gobierno lo dijo usted y dijo usted dónde era y Diego Valverde el técnico de medio ambiente me lo dijo igualmente me dijo vaya gol que te ha colado Luis por la escuadra y le dije pues tiene razón he confiado y la he liado usted fue el que negoció con Poder Empresarial el cambiar la barredora y trajo usted una barredora o no se acuerden ustedes todos que traje una barredora el señor San Pedro que los de mantenimiento dijeron que no valía y tuvimos que pagar por esa barredora un importe de matriculación sí señor usted la pidió usted la pidió a cambio de eso a cambio de eso de no comprar esa barredora fue lo que le compra Poder Empresarial todos los columpios del parque de Pipical cuando todos le dijimos que no fue usted sus acuerdos sus acuerdos y nunca me he reunido con el colombiano como usted dice nunca me he reunido con el colombiano que el único que se ha reunido con el colombiano como usted dice que no es colombiano además que no es colombiano además porque es español además es familiar de una persona de aquí es español y a usted le ha saludado por la calle muchas veces hombre Luis que tal con mucha alegría y no diga que no porque has ido conmigo a tomar algo y nos hemos encontrado sí ahora no le conoce usted ahora usted no le conoce miente usted desde que se levanta por la mañana es usted muy falso falsa que eres muy falso como no tienes no tienes excusa oye por favor atacas insultando se termina esto vale por favor Javier eres un mentiroso por favor se cierra ya este tema este debate Luis Miguel por favor y tú devuelve el dinero de los pinos vamos a ver vamos a votar este tercer punto por favor que es la votación para la reprobación y para la reprobación de este equipo de gobierno vota a favor pasamos al siguiente punto de orden del día que este bueno que es el punto número 10 que iba dentro del orden del día que habían presentado este tema bueno hay poco hay poco que ver porque como sabéis se ha licitado solamente licitó solamente una empresa en este caso valoriza si quieres esto como presidente de la mesa se ha quedado desierto por lo tanto no tenemos no tenemos ahora mismo empresa de notura por lo tanto y lo digo a todos los concejales a todo el mundo y al pueblo que está aquí tenemos un problema y un problema gordo porque a lo mejor tenemos que hacer lo que han hecho en Nápoles es decir llevaban dos o tres meses y los hay por la prensa hace unos meses que no refiere la prensa y bueno hasta han tenido que intervenir hasta el ejército a lo mejor tenemos que hacer aquí algo parecido porque si no llevamos un acuerdo de todas formas siendo consciente de la responsabilidad que tenemos nosotros vamos a ver y a estudiar y negociar con valoriza la posibilidad porque ha quedado desierta porque ha habido una falta de forma falta de forma y porque no y porque no cumplen no cumplen con el vamos a ver porque con Urbacer sabéis que había una ampliación de contrato que se ha ampliado para que no nos quedemos sin hacer salida esta propuesta nueva y bueno pues ahora mismo tenemos un mes para negociar uno nuevo o no se recoge la basura si no se quiere si no quiere nadie de la corporación los concejales por lo tanto nosotros vamos a hacer una propuesta si quieren estudiar la propuesta si quieren incluso añadir propuesta a los compañeros concejales si quieren también estar en ella yo bajo mi responsabilidad y creo que los compañeros en este caso los que están aquí están de acuerdo en que ustedes aporten si quieren aportar lo que quieran que aportar es decir pero lo que está claro es que todo no se puede quedar sin recoger la basura por lo tanto la propuesta estamos trabajando en ello si quieren aportar algo aportar antes de esto porque la verdad tenemos una especial para hacer propuestas y si no pues mire usted decimos pues mire usted vaya aumentando aumentando y la plaza de todo cuando salgo por arriba o no se sabe por lo tanto si hay que añadir algo más de este punto aunque bueno por favor rápido solamente hacer el comentario de que me sorprende mucho que cuando ponen este punto en el orden del día lo único no ponen ningún reparo al pliego publicado por lo tanto entiendo que es que les parece bien lo que ponen reparo es al tiempo o sea no quieren que sea por cinco años quieren que sea por uno y mi pregunta es por qué yo entiendo si me permite entiendo una cosa pasamos pasamos de 250.000 euros aproximadamente a medio millón de euros aproximadamente y nosotros nosotros ahora el señor alcalde nos está pidiendo nuestra colaboración no ha dicho que si ustedes quieren aportar algo que lo aporten pero en la carpeta del pleno la carpeta del pleno ya la carpeta del pleno aquí hay una cosa que a mí personalmente me ha llamado la atención que ponía que cuando se viniera a este pleno eso rectifíqueme alcalde si igual lo he leído mal porque últimamente le tengo que regular igual las gafas mal ya estaba más o menos aprobado el tema y cometeríamos una irregularidad y nos pedirían explicaciones si votábamos el contrato ¿es correcto? es correcto si se hubiera adjudicado el contrato cuando se han abierto los sobres en la mesa de compra no ha sido así dado que ha habido una cosa que le importa que termino de explicarlo poder venir a la apertura de plicas porque si usted ha visto la licitación no era pública podía haberlo impugnado usted porque entiendo que han leído el pliego ha estado 35 días publicado dado que al ser un pliego armonizado el PECAP tenía que subirse a Bruselas han sido 35 días no ha habido ninguna impugnación entiendo que es que todos estaban conformes por eso mi pregunta es si se hubiera adjudicado en la mesa evidentemente un proceso que está terminado no pueden ustedes ahora decir que se cambie porque ha concluido eso es lo que se decía pero como no se ha adjudicado porque ha quedado desierto porque en la propuesta ha habido un defecto de forma mi pregunta es ¿cuál es el problema para que sean 5 años? ¿por qué quieren ustedes que solamente sea un año este contrato? como bien ha dicho usted anteriormente estamos a 8 meses de las elecciones y me parece y me parece me parece que no es correcto me parece que no es correcto que ahora los que estamos aquí dejemos hipotecado el pueblo con esa cantidad tan enorme ¿por qué no se hace por un año y después se prorroga si es necesario? es decir que lo que usted claro que lo que usted no quiere es que nosotros dejemos el presupuesto comprometido en una cantidad de 90.000 euros masiva al año porque eso haría que otras partidas pudieran ser mermadas como por ejemplo la de los salarios de los próximos concejales y son ustedes los que entran a gobernar este municipio ¿correcto? entonces ustedes entonces ustedes no piensan me puede pero me permite no he terminado me permite que termine ustedes debieran ser un poco más consecuentes y darse cuenta que un servicio como la recogida de residuos plantearlo por un año es mermar la posible el posible beneficio que ese que ese pliego nos va a facilitar porque si se hace una contratación de un servicio por cinco años evidentemente las empresas van a amortizar en cinco años todos los elementos que nos ponen ustedes no quieren que tengamos unos contenedores como a mí me solicitan los vecinos día tras día como en el resto de municipios como en Daganzo que es el ejemplo más próximo que tenemos ustedes no quieren que tengamos una recogida de basuras que las basuras estén siempre dentro de los contenedores porque tengan mayor capacidad ustedes no quieren que no tengamos que tener mobiliarios ni podas en ningún sitio del pueblo porque los retiren la empresa de basuras ustedes no quieren que esa empresa de basuras nos den unos servicios con unos coches de prerecogida que hagan que hasta nos cambien las papeleras para que el personal de mantenimiento se pueda dedicar a reparar aceras y hacer otras cosas ustedes lo que quieren es que esto no salga porque ustedes lo que pasa es que si esto sale y el pueblo está limpio lo único que les falta a ustedes es que el pueblo esté limpio día a día porque ya no tienen absolutamente nada que echar en cara a este equipo de gobierno perdón señor alcalde por alusión me tienes que dar la palabra me tienes que dar la palabra porque me siento bastante aludido nosotros sí me siento bastante aludido porque parece ser que la señora aria que tiene bastante don de palabra como es comercial yo también he sido comercial tiene mucho palabreo todas las culpas nos las echa a la oposición nos las echa a la oposición y todo lo hace con el miramiento de ahorrar pues que se hubiera pensado los despidos improcedentes que han ocasionado que hay un pleno aprobado que usted aún no ha ejecutado etcétera etcétera ustedes ustedes no quieren porque ustedes lo único que hacen es imponer su ley señora concejala bueno hemos terminado si quieren la semana que viene pueden venir es extraordinario lo único que pasa es un momento no 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 pero se ha quedado Gracias. 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 Gracias.